Miley Cyrus acaba de cumplir 24 años y en un día tan especial no podían faltar los regalos y las felicitaciones y es que desde que cumpliera años el 23 de noviembre la cantante no ha parado de compartir en Instagram fotos del fantástico cumpleaños que le ha preparado su pareja el actor Liam Hemsworth que se ha esforzado al máximo para sorprenderla. A pesar de que la pareja no es muy dada a mostrar su amor en las redes sociales, esta era una ocasión tan especial en la que por supuesto se podía hacer una excepción. Liam Hemsworth ha compartido con sus seguidores una imagen en la que se puede ver a la cantante posando junto a un precioso paquete cuyo envoltorio estaba más que trabajado con pegatinas de corazones, flores e incluso un unicornio. La cantante de Wrecking Ball también quiso enseñar a sus fans los regalos que le ha hecho su chico y la podemos ver presumiendo de una joya poco convencional, un enorme anillo decorado con piedras de colores pero tampoco quiso pasar por alto el envoltorio del paquete. Tartas, flores y globos han acompañado los 24 años de la norteamericana que ha dejado claro en las redes sociales el agradecimiento y cariño que siente hacia Liam Hemsworth por hacerle disfrutar al máximo de su cumpleaños.